En esta oportunidad nos vinimos al barrio 155 Viviendas, que está enfrente de la plaza de los Quebrachos. La idea es traer actividades recreativas para los más pequeños y mantenerlos ajenos a temáticas que nos cuesta plantear y discutir abiertamente. Se están realizando diversas consultas en relación a las actividades que hace la Secretaría y en casos puntuales de algunas mujeres que quieren asesoramiento, más que nada legal. La actividad se realiza los días martes y viernes y vamos recorriendo toda la ciudad de San Luis. ¿Cuál es la respuesta que obtienen? La verdad que es sumamente positiva. Hay como muchísimas dudas e inquietudes sobre lo que estamos desarrollando. La propuesta es partir desde un lugar como mucho más relajado, mucho más ameno. Se trabaja con los vecinos, es decir, que entre ellos se conocen, quizás los más ajenos somos nosotros solamente. Uno por ahí subestima este tipo de actividades, pero es súper positivo la cantidad de casos que uno va recibiendo en cada uno de estos encuentros, ¿no? Y siempre concientizando, ¿no? Sí. Una vez que se termina esta actividad de mate, por llamarlo de alguna manera, lo que hacemos es repartir folletos con los números de teléfonos de la Secretaría y la forma en que puedan llegar a presentar los casos. Casa por casa se va realizando y a aquellos vecinos que tienen un poco más de apertura se les está realizando una encuesta. Entonces nosotros tenemos un paneo general de lo que está ocurriendo en la zona.